Hello gente, un nuevo video para el canal, le venimos a hablar sobre Gabriela García Muchos se preguntarán que es Gabriela García, cuántos años tiene, de dónde salió, por qué se hizo viral Bueno, aquí se lo vamos a explicar Bueno gente, Gabriela García es una niña de 16 años de edad, jovencita, yo también tengo 16 para los que no saben Bueno gente, le vamos a hablar sobre Gabriela García Es una niña que se hizo viral, la niña más viral que está ahorita en el Facebook Y bueno, yo me quedé sorprendido cuando yo entro en la mañana a ver a Facebook y yo digo Que loco mano, etiquetaron más de 40 personas y yo digo, que esta niña, burde bella Realmente, que le pasa a la gente porque sube esas bromas, o sea, se quieren hacer virales pero no Hacen lo malo porque están dejando en mal a la niña Y realmente ella es youtuber, así como yo, que comenzamos de abajo y queremos ser virales Pero la gente la confundió, creo yo, porque en el video que yo vi se veía de acá para acá Y no se le veía la cara Mostraron otro video con Camburi Muchos saben, los que lo vieron Cuando yo vi ese video yo me quedé como que Alga mano, sorprendente Pero realmente son cosas que pasan en la vida y realmente Yo no juzgo a nadie porque yo sé que todos tenemos efectos Pero Alejandro mano, hizo un meme que lo compartieron y entró a la publicación Pásamelo, pasamelo, pasamelo, pasamelo Y yo me quedé como que Y un youtuber, creo que venezolano, que tiene las trencitas como Lil Pum Mano, me está pareciendo burdechismo lo que está pasando Ya que la gente me parece que es muy estúpida, muy ilusa y muy pendeja Le dijo que si estuviese en Venezuela Se lo voy a mostrar para que entiendan mejor lo que él dijo Está claro, entonces te lo dijo claro para que esté claro en lo claro Tú estás claro cómo son las cosas en Venezuela, brother Si estuviéramos en Venezuela, tú sabes que te dan Coquero, pasa que estoy en otro país, tú sabes cómo es todo Bueno, después que él dijo todo eso Respondió Alejandro, se hizo un canal de YouTube Y le respondió al pana Es más, yo como que tipo Ja, ¿y tú qué? Pues te lo juro que me caga la risa cuando está viendo el video Porque dice cosas que eran estúpidas Porque me dice, me lo suelo, te matan, te matan Te lo juro que veo mucha risa esa vaina Y en verdad hermano, estás muy mal, muy mal, muy mal Porque coño, una razón mano, tienes una razón Hablado eso Y coño, estás enamorada de la chica, bien Y le respondió hablándoles claro Que el loco, le daba risa lo que él estaba haciendo Y que él se rió cuando vio el video Yo ve que es como que ojalá todas las personas Tomaran la cuestión de esa manera Pero no mano, esto es serio La carajita hizo un boom La carajita, incluso No carajita pues, la niña Hizo, porque nosotros acá en Venezuela hablamos de carajita Hizo Ella, la carajita La niña Quiere ser modelo O ya es modelo Imagínense con este boom que hizo En las redes, en Facebook Eso está viralizado En todo el mundo Bueno, la gente Es ilusa Porque realmente Ven un pa, un pa, un pa Un pa, un pa La gente y las cosas no es así, vale Responsabilidad Yo me imagino que le habrán dicho los padres a esa niña Porque es burda de bella mano De pana Bueno gente, todo fue así Y yo me quedo como que Ojalá Porque toda la vida queremos ser virales Aunque es una vez O incluso yo Pensé que ningún video mío llegaría a 20 mil Y llegó O sea, las metas se logran Le dejo el link acá abajo De mi Facebook Para que las personas que llegaron hasta el final del video Vayan a mi Facebook Y vean las publicaciones Allá las estaré subiendo Para saludarte en el próximo video Si te suscribes Me mandas el cap por mi página de Facebook Que te la dejaré acá abajo Y si te gusta reír Te dejaré otros videos ahí mano Para que lo vayas y te lo compartan mano Bueno gente Espero y les haya gustado este video Esto fue todo por el día de hoy Espero les guste y se hayan informado O sea que No se estén haciendo una mente Porque esos packs son mentiras O son mentiras Se los digo yo Porque ya me lo han confirmado Son mentiras Manos 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 Te casaste hasta el final del video Coño mano Mi respeto Manos Eres real fan Manos Eres de los míos Manos Para una persona Que se quede hasta el final del video Manos La quiero mucho Y le mando saludos yo Beso mano Dios lo bendito Dios lo cuide So please baby Please baby Talk slow Talk slow I'm off the blow I'm off the draw I'm in my zone Grab it girl